Música A partir de Cusi Cusi descubrimos un paisaje con montañas de diversos colores y castillos de piedra que daban la impresión de haber sido hogar de gigantes Las extensiones que dividen los pueblos son muy vastas Fueron arduos kilómetros en soledad hasta llegar a la próxima ciudad del sueño Susques A mí es el cumpleaños de Lucía, Lucía Hola Y vamos a cruzar el primer río semi congelado Es el primer río único del día Si, es para inaugurar Con el poco aire que tengo, el poco oxígeno que me queda El que no festeja su cumpleaños es porque no quiere Música 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 Y todavía no estaba descartado el tema de cruzar andando, aunque está un poco profundo, pero bueno, no hay ganas de mojarse los pies. El problema es que justo acaba de pasar un camión y lo poco que había firme lo movió todo. O sea, ya no hay firmeza para cruzar andando. Así que bueno, ya está Nahuel evaluando si por aquel lado podemos llegar a cruzar más fácil. Y si no, bueno, habrá que descalzarse. 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 Y si no, bueno, habrá que descalzarse para limpiar positivamente. Estamos rumbo a Susques Estamos a 4.460 metros sobre el nivel del mar Y la altura se hace notar la verdad 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 La altura se hace notar la verdad